Estamos dos amigos nuevamente de estilo privado compadre Ahora en acústico, de los temas románticos Y vamos a su lado a su año para compa Verón Producciones Viejo, claro como no Y márquenle viejo y dice más o menos, así Más o menos, así Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que no estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rincón Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Mi amor Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte que el amor Y eso es peor 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 Mi amor Gracias por ver el video